Los tigrillos del Club Deportivo Fase entrenaron esta tarde en el Estadio Escarquiteño de Santa Ana, preparándose para el Superclásico Nacional ante el Deportivo Águila. Tú sabes que los clásicos se deben jugar y se deben ganar. Esperamos que sea un buen espectáculo para todo el aficionado que se aborde al Estadio del Barraza y que gane el que mejor haga las cosas y el que mejor aproveche las situaciones de gol. Pese a las dos derrotas consecutivas, los tigrillos se encuentran motivados para el Clásico y esperan sumar en el Barraza de San Miguel. Contento, esperándolo con ansia, creo que es un clásico que va a ser muy disputado. Clásico es clásico y se juega a ganar. Esta semana creo que es especial porque sabemos el rival que vamos a enfrentar y por todo lo que ha pasado anteriormente, este partido no lo podemos perder. Quiere a Santa Ana, a San Miguel, perdón, y buscar un resultado positivo para nosotros. Un partido bastante importante, la verdad. Un clásico donde FA quiere llegar a San Miguel, a sacar un buen resultado, a hacer un buen fútbol y pues sobre todo a sumar en la tabla posición. En los últimos partidos nos hemos sumado y va a ser bastante importante este partido, poder ir allá y lograr conseguir algo en la tabla posición. Para este encuentro será importante la concentración y la definición para obtener la victoria en la Perla Oriental. Es un partido importante, es todo lo que se juega y creo que por lo que nosotros venimos haciendo, estamos obligados a sacar un triunfo y olvidar esto, que estas derrotas que nos han hecho mal. Pero para donde la mejor forma, ya que pues sabemos de que venimos de dos derrotas consecutivas en las cuales queremos salir y hay un bonito partido el día sábado en el cual tenemos la oportunidad pues de cambiar lo que ha venido sucediendo. Bueno, se vienen de perder dos partidos, tú lo decías, pero el clásico motiva a cualquier jugador. Sí, es un partido en el cual motiva a jugar, motiva pues por lo que es el ambiente de las aficiones, que ahora sí o no también porque se juega el orgullo, se juega prácticamente, es un plus extra pues. En la primera vuelta Club Deportivo Fase quedó con el clásico derrotando 1 por 0 al Deportivo Águila con gol de Juan Carlos Moscoso. Para Deportes Canal 4, Tom Corea.